de actos aportan poco, porque al final no dejan de ser actos muy enlatados, sea el partido que sea, y aporta poco. Mucho chunta chunta, mucho aplaudirse entre ellos y poco más. Hay que recordar que Pablo Casado, también en Valencia, hace apenas un año y medio, también hizo un... bueno, él lo llamó Congreso, ¿no? La apodieron muchísimo, también habló muchísima gente. ¿Y quién se acuerda ya de Pablo Casado? Y a los seis meses cogieron y le cortaron el cuello, ¿no? Por tanto, este tipo de actos al final sigue para lo que sirve, para los cortes, los mítines y animar un poco a los periodistas los fines de semana. En cuanto a... Para fastidiarnos los fines de semana. Claro, efectivamente. En cuanto a las encuestas, bueno, a mí sí que me gustaría aportar algo de información, porque cuando hablas con el entorno de presidencia del gobierno, con Ferraz, con el Partido Socialista, ellos son más optimistas de lo que se dicen los medios. Ellos sostienen que han aguantado un mandato complejo, ¿no? Con coronavirus, con crisis de Ucrania, que han aguantado, tienen una base muy sólida, consideran que el escenario que dibujan las encuestas prácticamente es de un empate técnico, lo que llamaban... Que no hay mucha diferencia, ¿no? El país, por ejemplo, daba 1,9 puntos. Consideran que la izquierda está más desmovilizada. Ellos sí que asumen un problema, ¿no? Es la desmovilización de cierto electorado de izquierdas, pero están seguros... Yo sí creo que llevan razón, ¿eh? La derecha va a ir a votar a toque de retreta. Y hay mucha izquierda que no le va a votar nunca a la derecha, las cosas como son, pero que está tan fastidiada con muchas cosas que no le gustan de este gobierno que se puede quedar en casa. Ellos consideran que una vez que se acerquen los comicios, la izquierda, el electorado de izquierdas, se va a movilizar, va a ir a votar y que, por tanto, no saldrá... Consideran seguro, seguro que Pedro Sánchez va a ganar las elecciones. Están convencidos. No es que sea un deseo, sino que ellos consideran que eso, que esa movilización le va a permitir. Y también entienden que... Lo primero es que se les hunde todo lo que tienen a la izquierda, José María, porque Podemos ya es una cáscara vacía, está muy desprestigiado como barca electoral y la señora Díaz todavía no tiene partido. Sí, pero la señora, vamos, según la información, que también esto es información, en opinión parece más que probable que sumarse y que aglutine a todos los partidos, a todos los partidos de izquierdas y que Yolanda Díaz se presente. Por tanto, ellos entienden que en la movilización a futuro del electorado de izquierdas también estará este factor. Es lo que consideran. Habrá que ver y habrá que esperar. Pero incluso en las municipales y en las autonómicas consideran que la izquierda va a tener mucho mejor resultado del que pronostican las encuestas. Gracias.